A ver niña que te puede poner bien Estaba rascando la pestaña, o sea la ceja Fica la pestaña Hermanos, hermanos, soy el agua, este es el Iña Y andamos reaccionando Hoy venimos a hacer un nuevo video Esta vez volvemos a reaccionar a Prankeddy Nos lo han estado pidiendo últimamente un poco, así que hoy venimos a traerlo de vuelta Hoy venimos a reaccionar a, bueno, de las cosas de él que más nos han pedido Que es sobre el señor de la tienda Que si no me equivoco, el señor de la tienda es como un señor que se hizo viral Me suena haberlo visto, pero tampoco sé muy bien cómo se hizo, cómo se dio a conocer, ¿no? Hoy venimos a reaccionar a Visiting, el señor de la tienda, Prank Se ve que es una broma que le hizo visitando al señor de la tienda Son muy buenos explicando y deduciendo títulos, la verdad Bueno, venimos hoy con uno de los videos de Prankeddy que más nos han pedido En su caso creo que es el video más popular que tiene en su canal Sí, creo que sí, ¿eh? El video más conocido ¿Qué más? 22 millones de views Tan como decimos, son videos, así que hemos visto que tiene muchos videos del señor de la tienda en el canal Sí Y estamos medio perdidos, sabemos bien cuáles tenemos que reaccionar y demás Así que explíquenos en los comentarios cómo es el tema de los videos estos De esta secuencia de videos que tiene Prankeddy del señor de la tienda Si es que quieren que los traigamos Así podemos traerlos, incluso podemos traer varios en un mismo video porque son cortos Así que bueno, este lo hacemos como para hacer el primero Para traer este que es como el más conocido Y después, ustedes nos dicen cómo podemos seguir Gol ¿En serio? No Gol Sentate, boquita ¿Qué más? Esto no lo solemos hacer Pero hoy yo creo que lo podemos Es una buena oportunidad para hacerlo Que es poner una meta de me gusta Que a ver, no lo solemos hacer porque Por los lores Claro, el que quiere le da me gusta y el que no no Pero bueno, si quieren que traemos Prankeddy la semana que viene Yo creo que si hay 2000 me gusta 2000 me gusta en una semana es muy accesible 2000 me gusta y lo traemos el miércoles y si no el viernes Ah, sos Te portas bien con la gente Te porto bien Pero bueno, antes de dejarlos con el video Decirles que si quieren pueden seguirnos por nuestras redes también Que están acá abajo en la descripción Por ahí estamos más en contacto con todos Y también recuerden, como dijimos recién Que si la reacción les gusta Pueden dejar un like, un me gusta en el video Que ayuda mucho Y bueno, además hoy se lo O sea, tenemos por esta meta de likes Pero también, digamos Como decimos siempre Cada me gusta que puedan dejar Apoya No nos da nada a nosotros, digamos No es que nos dé plata ni nada por el estilo Pero también es una forma de apoyar el video Y junto también con comentar Ayúdan a que el video tenga más interacciones Y YouTube lo recomiende más, por así decirlo Claro, aunque comenten No soy una pelotudez hola ¿Me entiendes? Pero comenten Y también recuerden que si No Y si son nuevos Los invitamos a todos Y si son nuevos Los invitamos a todos A suscribirse al canal Y activar la campanita Así no se pierden ningún video que subamos Pero bueno, ahora sí que sí Vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda Visiting el señor de la tienda Prank Vamos a ver qué le hace al señor de la tienda Claro Pobrecito También recuerden que van a tener en la descripción El link del video original Aunque bueno, capaz que ya lo conozcan Pero bueno, igual por las dudas Que el video es de Prankeddy Como dijimos recién de su canal Así que va a estar ahí abajo Vamos a darle Príosamente Dos pinches años Estar chingando la madre Cada rato, cabrón Ya me tienes hasta la madre ¿Sabes dónde puedo tirar mi pañal? Oye, güey, no mames Voy a tirar esa madre ¿A qué hora vas a cerrar, bastardo? Ya sácate a la chingada Póntate la verga, cabrón ¿Qué? Oye, no mames, güey ¿Qué te pasa? Para, no sé Estas cosas son de videos Previos, ¿verdad? O sea, este mes El primer video del señor de la tienda Yo pensé que este era el primer Claro, yo también Otra vez vienes a chicar tú Don, ya le traje su pedido ¿Otra vez vienes a moler la madre? ¿Qué me ves la cara de puto, güey? Santa Claus Tenemos esta chingadera Que ya se encuentra en peligro de extinción Yo estoy pensando que en una de esas Se hizo famoso por esto El señor de la tienda Porque yo lo he visto de algún lado Y capaz que No sé si habré visto el video este Pero capaz que haya sido de esto De como se dio un poco a conocer A ver, deja de chingar A ver, cálmese No, 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 cálmese ¿Qué pedo es contigo? No, pues nada más vengo a comprarle algo No puedo comprarle No, yo no quiero nada de ti, cabrón Ya estoy en una venta madre Es que ya estoy hasta la madre Aquí ya parece pinche feria Vienen y que esto y que el otro Ya, ¿qué pasa contigo? Yo no sé qué chingado subes de mí, cabrón Aquí vienen muchas que me hacen memes Que esto y que el otro Ahí está Y digo, pues ¿qué onda entonces contigo? O sea, uno, carajo También sí, sí me late, no Que vengan, que vengan familias Porque sí vienen familias, cabrón Vienen familias a preguntar Y qué onda Cómo está la situación Vienen a conocer la tienda Eso es padre, cabrón Eso es padre Pero ¿Qué onda contigo? La próxima vez que vengas Pues voy a traer a mi banda, güey Te van a estar esperando, cabrón Porque te rompan tu madre ¿Sí? Y no me voy a hacer responsable De lo que te suceda, güey Ya estoy hasta la madre Bastante agresivo el señor de la tienda Está hasta las bolas A ver, ya sé que en cada video de prank que di Ponemos la misma pregunta al aire ¿Pero sus bromas son de verdad? En lo de los tatuajes yo puedo llegar a entender Si no son de verdad Porque la verdad es Me parecen muy cebadas Pero en esto, no sé Yo creo que puede estar la duda Así que no sé, díganme qué opinan Pero son de verdad, no sé No sé, yo lo veo nomás por No me lo pongo a plantear la verdad Pero he visto en comentarios Que nos han dicho Hay opiniones divididas, digamos Nos dicen ambas cosas Ah, ok Sus respuestas Ya que sales como pinche mariquita Siempre sales corriendo, güey A ver si es cierto Esa vez, güey A ver, o sea ¿Pero por cómo? ¿Usted solito nada más? ¿Por qué va a traer a su banda o qué? ¿Para qué? ¿Qué banda de qué? ¿Del Commander o de qué? La banda de guerra, güey Para que te rompan tu madre El Commander Yo te advertí, güey Carajo Si quieres seguir viniendo Ya sabes a lo que te arriesga, güey ¿Sí? Ya es tú, güey ¿Por qué? Pues es que no hay necesidad de la agresión Le estoy diciendo nada más que Yo vengo aquí a comprarle A ver, porque no me dejan ni comprarle ¿Cómo no, cabrón? Tú eres el que inicia las tiendas A ver si ya limpias tu tienda Porque está de la verga, cabrón Te vale madre, güey ¿Qué pedo con eso? A ver, a ver, que no ¿Qué carajo fue eso? ¿Qué? Eso ahora hábito de GPS A la izquierda Tu tienda Porque está de la verga, cabrón Te vale madre, güey ¿Qué pedo con eso? El traductor Cálmate, pues es que es mi celular Él son Te metes conmigo Pero no con mi tienda, cabrón Ya basta de tanta mamada Vamos a rompernos la madre, güey No, no voy a robar nada A ver, para ver si me va a atender o no A ver, mira, ahí está ¿Lo voy a cobrar o no? No, no, quita tu chingadera A ver, le estoy pagando para que me... No, no, bótete la chingada Pero ¿por qué no me acepta el dinero? Ya le dije que no... Yo no quiero nada de ti, cabrón ¿Cómo que no? A ver, ¿no quiere ganancia o cómo? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué? Ya deja de chicar tu rato No te he hecho de tu puta madre ¿Qué quieres? Eh, pero a ver, cálmelo ¿Tú qué? A ver, ¿sabes que lo peor de todo? Que estoy pensando ahora Que por ejemplo, esto sea real o no Debe haber casos así de verdad, ¿me entendés? Gente molesta Y en todos lados hay Que va a molestar Obviamente Va a molestar a los trabajadores Que se ganan el pan día a día ¿Qué decía? Como es el caso, por ejemplo De los pelotudos que nos vienen a comentar Mientras nosotros estábamos ganándonos el pan día a día Claro Igual, te comentan pero no te molestan directamente Otra cosa sería que te vengan a golpear la puerta Bueno, a ver Mientras grabas O mientras no grabo Bueno, pero ahí no te estás ganando el pan día a día ¿No? Bueno O sea, o yo trabajo en YouTube o en la esquina ¿Qué? ¿Qué quieres? Eh, bueno, a ver, cálmelo ¿Tú qué? ¿Me vas a pegar con el palo o qué? Sí, fue para romper mi mamá No, pero a ver, cálmese Vas a salir como pinche mariconcito Va, pero si yo fuera maricón Andaría con ese palo ¿Usted es el maricón o qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? Si yo fuera maricón Andaría con ese palo No, que el maricón Puede andar con el palo ¿Qué hará con el palo? Se me tiene el culo, qué sé yo Como pinche mariconcito Va, pero si yo fuera maricón Andaría con ese palo ¿Usted es el maricón o qué? Bueno, va Ah, bueno Creo que ahora sí ya lo saqué de quicio Vamos a hacer algo Si este video llega a 50.000 likes Yo nuevamente visito al señor de la tienda Si no, ya lo dejamos ahí, ¿va? Vamos a ver qué tanto quieren seguir viéndolo A ver, ese fue el primer Es que en realidad creo que no era el primero No, se ve que no Ah, mira, este ponele más viejo Eso nos quedó claro Lo que sí puedo ver es que tipo Los videos son como de sus visitas a la tienda, ¿no? Claro Porque ya ha ido muchas veces Y cada vez que va, pasa algo Y es un video distinto Es como una saga esto Si quieren que sigamos la saga O que la empecemos del principio Porque no sé qué carajo Acabamos de ver Era una cosa del medio, creo Hubo como unas recopilaciones De algunos videos Claro, sí, por eso Díganos en qué video Le hace alguna broma picante Porque esto fue más o menos Como una compilación Claro, una cosa así Así que ya saben Dejen me gusta Si quieren que subamos Algo próximamente al respecto Suscríbanse Si son nuevos también O no Claro Y poco más Ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau, chau